Vamos a hablar de las ayudas económicas, de la posibilidad de un autopréstamo, de la opción del retiro en abril, pero mira, la gente necesita plata. Esa es una situación que nadie podría eventualmente negar, menos a estas alturas. Diciembre es un mes con mucho gasto, de ahí vienen las vacaciones, y marzo es un mes con mucho gasto, y el gobierno tiene que tener siempre un diseño en esa línea. Estamos con Sebastián Sichel, excandidato presidencial. Mucho gusto, Gustavo. Bienvenido. Y Marco Enrique Sominami, también excandidato presidencial. Mucho gusto, gracias por la invitación. Vuelve la tensión sexual al estudio. Sí, tú dices entre... Espero que no sean ex por allá. Pero ¿entre quiénes? ¿Entre quiénes? ¿Entre quiénes? Sebastián y yo... Nosotros estamos poniendo por ahora, por ahora. Por favor, pero bueno... Estamos recién echando, porque... También puede ser acá. Bueno, la gente en casa discute en familia, y esto es una mesa también muy familiar. Oye... Que se necesita ayuda, se necesita. Se necesita ayuda y se necesita. De qué tipo...